Seguramente tienes un fogón como este, ¿verdad? Seguramente es pequeño, tal vez tú lo tienes mediano, tal vez lo tienes grande, pero bueno, la idea no importa, es de pensar el tamaño que sea. Si tienes un fogón eléctrico como este, te voy a enseñar un truco. Yo tengo este de acá y yo lo limpio así. Y con este truquito que te voy a enseñar, yo he limpiado mi fogón. Cuando tenía esa costra así bien fuerte de la grasa, te lo quita totalmente. Esto yo lo he visto, o sea, te lo voy a contar porque esto lo vi. O sea, mi esposo lo encontró como estábamos, o sea, un día estaba cocinando y no podía quitarle la grasa con nada. Mira, este producto, nosotros lo compramos en Dolorama y nada, y otros productos también buenísimos, pero el perfecto es este, mira, el bicarbonato, backing soda, esto es lo mejor. Y tú vas a ver, como te voy a enseñar el truquito de este. Que es el bicarbonato, de backing soda, clean the kitchen, very good. Mira, te voy a enseñar ahora. Te voy a enseñar ahora. Lo que vas a hacer ahora. El primer pasito que vas a hacer es coger una cucharadita, entonces lo vas a empezar a echar aquí, vas a ver. Y ahora vas a coger un vasito de agua, un poquito de agua. Mira, lo primero que vas a hacer es esto, mira. Coges con una cucharita, porque vamos a tratar de cogerlo siempre con la cucharita, porque yo realmente uso el bicarbonato para otras cosas también iguales. Mira, quiero decirte algo también, que aquí, tú te acuerdas que en cubo cuando se usaba lo que era el carbón para lo que es el refrigerador, que se lo mantiene. Bueno, aquí yo aprendí que el bicarbonato te protege lo que es el olor dentro del refrigerador. Por eso tengo esta cajita abierta y la mantengo siempre ahí en el frío. Aquí lo aprendí y es perfecto. La verdad que todos los olores te lo pitan. Bueno, el truquito vamos a hacerlo. Mira, ya he hecho unas cucharaditas de bicarbonato y ahora lo que le voy a poner es agua. ¿Ves? Mira, voy a ponerle agua. Y lo que quiero ver que ustedes lo vean es que se va a poner bien espeso. ¿Ves? Esto tiene que ser bien espeso. Una vez que esté espesito aquí así, ahora vamos a ver lo que le vamos a hacer. Ya está bien espesito, tiene que ser bien espeso. Esta masa, así es como una masa lo que vamos a tener. Voy a hacer este video en el momento, en este momento que está la grasa bien fuerte en el fogón. Ahora quiero ver como ustedes, miren, miren ahora para que ustedes vean como está pegada aquí la grasa al fogón. Lo que yo voy a hacer, mira, voy a ponerle una picharita. Voy a poner aquí lo que es el bicarbonato, que realmente me gusta más bien cogerlo con el trapito. Lo voy a hacer ahora. Con el trapito, o sea, con este pañito, ese pañito que ustedes tengan, lo que vamos a hacer es hacerlo así. Y revolver, te lo aseguro yo, que te va a quitar las manchas de tu fogón. Mira esto, vuelves y repito, esto no lo inventé yo. Esto mi esposo fue a la computadora. Y un día que estábamos limpiando, ¿no? O sea, que él estaba cocinando. Y yo estaba limpiando. Y entonces yo me dije, yo te voy a limpiar lo que es el fogón. Y él me dijo, no sé ni cómo limpiarlo ni buscarlo. Digo, bueno, vamos a buscar hacer algo. Entonces él fue a la computadora y lo pudo ver en internet. De qué forma se podía quitar estas manchas fuertes en el fogón. Y, mira, lo vas a ver. Pero ahora, lo que vamos a hacer es limpiarlo para con otro pañito. O sea, lo limpias. Este va a quedar un poquito espeso ahí. Ahora tú lo quitas. Míjame, a ver. Ahora, con esta toallita que tengo aquí, lo que voy a hacer es quitarlo. Porque ya, mira, ya ves cómo se va poniendo. Entonces lo voy limpiando. A ver. Lo vas limpiando aquí. Quitas el bicarbonato. Y con una toalla húmeda, con la toalla húmeda, con agua, con agua, coges y la limpias ahora aquí. Mira, estas toallas son buenísimas. Yo tengo estas toallitas. Ojalá que tú puedas conseguir estas toallitas así. Bueno, si no tienes estas, puedes encontrar. Estas son buenísimas incluso para limpiar lo que son todos los cristales y todo es buenísimo para limpiar estas toallas. Te limpian todas. Y ves, y mira ahora, después, cómo va quedando limpio este fogón. Y verás que no queda ninguna sola manchita. No te va a quedar mancha ninguna. Te lo digo yo. You clean the kitchen. The baking soda is very good for cleaning your kitchen. ¿Visitán? Hace falta ahora. Mirá ahora cuando termines. Vas a ver. Como no queda ninguna, ningún rastro queda. Ninguna costrita queda. Vas a ver. Ella queda un poquito blanquita, pero vuelves a coger otro pañito. Y vuelves a secarlo. Después ahí lo mantienes. Hasta dándole brillo. No tienes que tratar de usar tantos productos. Solamente de baking soda. De baking soda. El bicarbonato. Es muy bueno para limpiar lo que es tu fogón. Vas a ver. Este. Este. ¿Cómo ha quedado? ¿Cómo ha quedado la limpieza de esto? Siempre va a quedar un poquitico en la botiquita, una botiquita de nada. Pero en otro momento le das un poquitico más. Pero mirá de cómo estaba. ¿Cómo ha quedado? Esto se lo quité completo. Esto lo quité de todo. Pero. Voy a volver a pasar aquí. Después. En otro time. Porque lo hice muy rápido para hacer el video de ustedes. Y lo que voy a hacer es eso despacito para no dañar lo que es el fogón. Y vas a ver. Cómo tu cocina va a quedar perfecta. The next time you make it. Maybe. No. Not too much. For now. Because I made the video. Now. Oh. Y entonces no te sabía este truco. Yo tampoco. Pues entonces ya sabemos ya. Qué es lo que nos quita. Entonces la cocina que nos limpia es el bicarbonato. ¿Viste? El baking soda. Este. Lo puse revés. Baking soda. Así. Esto. Es el que nos quita. Esta mancha que tiene nuestra cocina. El bicarbonato es bueno para la cocina. ¿Sí? ¿Ok? El baking soda. Es bueno. Para la cocina. Para el estor. No sé cómo se dice en inglés. Ok. Para eso mismo. Mira. Eso. Baking soda. ¿Bien? Para la cocina. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Muy bien.